¿Qué es el compromiso de continuar en esta línea de apoyo y profundizar las líneas que nos vinculan a ambas instituciones? Ya que tenemos una cantidad de aspectos que nos generan puntos de contacto y en los cuales podemos generar sinergia para favorecer amplios sectores de nuestra querida sociedad, a los cuales tenemos que llegar mucho más y mucho mejor. Cuenten con nosotros, han elegido un gran referente para acompañarlos en esta tarea, alguien que es un referente de la historia del fútbol uruguayo y que por sobre todas las cosas a nivel humano es un referente de los niños. El aliento a seguir y el compromiso a continuar en este camino también. Fue una muy linda tarde, compartiendo con jóvenes de diferentes edades, divertido, fue un fútbol totalmente diferente, pero bueno, basado en reglas, en compañerismo y diversión a la vez. Felicitarlos a ellos también por los 30 años, también la fundación de FIFA que viene trabajando en todo esto y con Murices Unidos ya hace 8 años. Así que bueno, la verdad que es muy lindo y entretenido. Totalmente, sí, es educación también, entonces es importante también los estudios, sin lugar a dudas, que creo que es algo que tenemos todos que ayudar, promover para que más niños puedan terminar el colegio y sin lugar a dudas que la secundaria. Y si se da la oportunidad y si se puede, sería algo muy importante lo que es el deporte, porque da salud, compañerismo, valores, muchísimas cosas. Entonces, como te digo, no solo es el deporte en sí, como capaz que mucha gente lo puede llegar a ver, sino que es educación. Muy especialmente a Diego, que nos acompañó esta tarde, que fue una tarde increíble, fue una tarde donde los niños, niñas y adolescentes que participan de las actividades de Murices Unidos disfrutaron, se encontraron con él, lo conocieron, lo tocaron, ¿no? Juegan al fútbol con él. Así que nada, agradecerte de verdad, Diego, tu onda, tu alegría, tu energía, tus ganas. Para nosotros fue realmente un honor, para Murices Unidos, el de estar hoy contigo, el de compartir la tarde hoy contigo. Murices Unidos hoy está festejando, este año está festejando sus 30 años y para nosotros fue un honor poder celebrarlo con Diego. Murices Unidos es una organización que trabaja por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo a aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Y bueno, hay que agradecerles a los niños, a los adolescentes y a todos los colegas que estuvimos en esta instancia. También el acompañamiento de AUF, que nos estamos vinculando y aproximando, y bueno, se han integrado de forma formidable a la jornada del día de hoy.